Guillermo Berezniak va a presentar oficialmente su último disco Las últimas canciones creadas por humanos este sábado 23 de abril a las 20.30 horas en Café Berlín. El disco se editó a fines del año pasado por el sello independiente Otro Planeta, profundiza la búsqueda folclórica, pero esta vez haciendo énfasis en las raíces rítmicas y tímbricas latinoamericanas, agregando sonidos de metales y de percusión característica de cada género, sin poder evitar fusionarlas con el sonido nacional. La mayoría de los tracks fueron compuestos en colaboración con guitarristas compañeros de ruta como Juanito el Cantor, Hernán Burguet y Luciano Masser. Fue grabado y producido por el artista y mezclado en su casa junto a Lucho Planta. La masterización la realizó Brian Yele en Santa Cecilia Sound Mastering y las entradas para el show las pueden conseguir en Live Pass. Nada pudo detener el amor Salió el nuevo single de Lou Rod y Cruz, se llama Lamento del Cerro. Es una canción con tintes lentos, relajados y coros suaves. Lou Rod, de Cruz Rod y Cruz, de Pommes Internacional, se unieron para explorar la música folclórica y la modernidad urbana. En esta canción la tristeza se vuelve hermosa. La voz flota sobre un pulso lento y doloroso, abrazado por un coro suave que genera un clima con una intimidad inmensa. Color Sirena estrenó su movedizo single Indie Pop, Hoy o Ayer. En esta canción profundizan su búsqueda sonora, teniendo como protagonista al funk y al disco, sin perder su esencia indie. Cuenta con participaciones de grandes músicos de la escena como Guille Salord, Fran Azoray de Woz, Diego Mema de Soy Gotuso y Juan Jiménez Cuc de Nicky Nicole y más. El proyecto musical de Giovanni Tonuti, Oriundo del Litoral, vuelve a tomar las riendas de este 2022 luego de finalizar un año por demás activo con presentaciones en vivo en Rosario, Barcelona y parte urbana. El proyecto musical de Giovanni Tonuti, Oriundo del Litoral, vuelve a tomar las riendas de este 2022 luego de finalizar un año por demás activo con presentaciones en vivo en Rosario, Barcelona y parte de Urbana.